Lo comentará, algo bien importante es que todos seamos responsables con nuestro entorno. Ahorita lo comentaba y ya nos está afectando y nos afecta, lo dicen los científicos, el tema de la salud mental. En esta parte, comentarles también que se va a estar cuidando mucho qué tipo de árboles se planta, qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado durante muchos años, durante muchas décadas. Que hay gente que tiene muy buena voluntad y decide plantar un árbol, pero resulta que ese árbol, pasan años porque crecen los árboles y no sabían y no conocían que no era el suelo apto para poder plantarlo, se levanta la banqueta o crecen de una forma que terminan dañando el patrimonio de las personas. En este aspecto se va a estar trabajando en equipo precisamente para evitar que esto suceda y que los árboles que se decidan plantar sean árboles aptos para la zona, para quienes decidan participar. Así que yo agradecerles a los medios de comunicación eternamente por permitirnos dar este mensaje, porque al final de cuentas todos somos responsables de nuestro medio ambiente y por supuesto felicitar a los jóvenes empresarios, agradecerle a Alex la invitación y ojalá que como esta actividad sigan realizando muchas. ¡Gracias!